Si hay una disciplina gerencial que ha sido impactada muchísimo y ha evolucionado bastante en los últimos años por cuenta de la tecnología, es la que tiene que ver con la investigación de mercados y el tema de opinión pública, cómo extractar información valiosa para las marcas. Vamos a hablar de eso justamente con nuestro invitado aquí en Negocios en tu Mundo. Leandro Izquierdo es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Bienvenido Leandro a nuestro programa Negocios. Gracias Juan Carlos por la invitación y a todos por darnos este espacio. Definitivamente Leandro, podemos decir que la investigación de mercados ha tenido un cambio sustancial en los últimos años, sobre todo por cuenta de la revolución en el mundo digital. Hay muchas cosas que están pasando y todo eso genera muchísima información valiosa para las marcas. ¿Cómo es eso? Juan Carlos, tienes toda la razón. El mundo digital llegó para quedarse. La ola digital nos ha traído grandes cambios y la investigación de mercados se ha visto también dotada de esos cambios. Y nos ha incluido grandes retos, grandes desafíos, no solamente al mundo gerencial, a todos que de alguna u otra forma interactuamos con los medios digitales. ¿Cómo han llegado a esos medios? ¿Cómo los métodos de recolección de información han impactado y nos han hecho inclusive más eficientes en nuestro día a día? Leandro, en ese nuevo entorno digital se recoge información de múltiples fuentes y eso incluye también las redes sociales, lo que la gente está hablando en sus diferentes conversaciones por plataformas distintas. Ahí surge una pregunta, ¿qué tan confiable es la información que estamos recolectando actualmente cuando muchas veces uno en las mismas redes ve noticias falsas? Las redes sociales, el mundo digital, le otorgaron o nos otorgaron a todos una posibilidad de democratizar la información. Es decir, hoy tenemos acceso a información a través de medios digitales que antes no teníamos. Pues eso trae sus desafíos. ¿Por qué? Porque para todos no es ningún misterio que los fake news o las noticias falsas han sido un gran reto y un desafío para todos los canales, para todos los medios y para los consumidores. La investigación de mercados tiene un desafío mayor y es cuando ahora radica su importancia, porque tiene la misión de utilizar métodos, así sea a través de medios digitales que garanticen la confiabilidad de la información, inclusive una responsabilidad moral. Estos métodos no han cambiado mucho, lo que han cambiado son los medios. En este caso los medios digitales que llegaron para quedarse, vinieron a complementar lo que ya teníamos, esos métodos tradicionales como las encuestas, las encuestas cara a cara, en hogares, inclusive con los que se hacen el censo, con los que se hacen los estudios de opinión pública. Ahora los complementamos con herramientas como el social listening, como las redes sociales, pero el gran reto es tener información confiable. Los fake news siempre han existido, las noticias falsas. Lo que pasa es que ahora con tantos medios que tenemos, con bombardeo de información, que bienvenido sea porque todos tenemos acceso a información, nos crea desafíos mayores. Leandro, me parece que aquí hay un tema bien interesante que debemos plantear y es en ese volumen de información, cuál es la información más adecuada que están buscando las marcas para estrechar ese relacionamiento con sus clientes. Que nunca, no sea solamente que me recuerden mucho, sino sobre todo que me quieran. ¿Qué tipo de información buscan? Efectivamente hay algo que nos está marcando una realidad y es que la cantidad de información que estamos recibiendo es mucho mayor o exponencialmente mayor que la que recibíamos en el pasado. Las grandes marcas les cuesta más diferenciarse, por eso es que hoy en día la investigación de mercado recobra mayor importancia, requiere de estudios más precisos donde conozcamos el consumidor en experiencias y a nivel cualitativo que antes probablemente no le poníamos tanto atención. Millennial, Centennial, Generación X, Baby Boomers, no son solamente un tema exclusivo de los departamentos de marketing, es que tenemos que llegar mucho más allá. ¿Qué motiva a las personas? ¿Qué motiva a las sociedades? La investigación de mercados busca insights diferenciadores donde busca esos fenómenos sociales e individuales que permiten crear estrategias a todas las marcas para ser más exitosas. Y en esa evolución de la investigación de mercado, lo que hemos visto es que también ha salido del ámbito de la gerencia y ha llegado a otros departamentos, a otras profesiones, inclusive ahora esa investigación es muy multidisciplinaria. Hablemos sobre eso, Leandro. Hoy es común ver en los estudios de mercados y en las firmas de investigación de mercados, gente de muchísimas profesiones. Ya no es solamente exclusivo de estadísticos, psicólogos, ahora encontramos antropólogos, historiadores, sociólogos, politólogos y es porque hoy la investigación de mercados no es solamente un área o una disciplina exclusiva para tomar decisiones a nivel gerencial o a nivel de marketing para diseñar estrategias. Prácticamente hoy todos recolectamos información por una u otra vida para inclusive a nivel personal vender nuestra imagen. Entonces las grandes marcas, las grandes organizaciones, las entidades públicas también tienen que diseñar estrategias para ser más eficientes y convencer a sus clientes objetivos. Inclusive, como te decía, en la administración pública, nosotros los ciudadanos somos un target y el gobierno y las entidades tienen que estudiarlos. Así pasa en todos los ámbitos. Por eso es hoy una disciplina que se ha expandido a una cantidad de disciplinas auxiliares y que nos están apoyando y dando un conocimiento que antes nunca habíamos tenido. Finalmente, Leandro, contemos a nuestra audiencia cómo es que ustedes cada año hacen un evento donde se sientan justamente a pensar en esos temas tan interesantes con profesionales de diferentes disciplinas. Contemos sobre ese evento. El IEX, que significa Innovation Inside Exchange, es la posibilidad de reunirnos cada año en un evento donde se organizan los profesionales, los clientes, proveedores, inclusive los académicos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la industria de la investigación de mercados e INSAS. Allí se exponen las últimas innovaciones en técnicas de recolección de data, de análisis. Se traen las innovaciones trayendo todo el mundo digital, los analytics, el social listening, y es la posibilidad de ampliar el espectro, generar espacios de discusión, de workshops, de networking, relacionarnos con gentes de otros países que nos permiten intercambiar ideas en un mundo globalizado y tener mejores técnicas de recolección. Entonces, el IEX o el IEX, como le hablamos, es la posibilidad en varias ciudades, porque las hacemos en una ciudad en cada año de Latinoamérica, en Sao Pablo, en Santiago de Chile, en Medellín, en Perú, en Lima, de intercambiar y es una oportunidad única para que empresarios, proveedores, clientes y el público en general puedan intercambiar y conocer mucho más del mundo de los insights. Leandro, muchísimas gracias por compartirnos ese tema tan interesante aquí en Negocios. Juan Carlos, muchas gracias y espero que esta comunidad siga creciendo y muchas gracias por tu espacio. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción.